¿Qué es la economía circular? La competitividad de convertir los residuos en productos de alto valor añadido. Sin duda tuvimos la ocasión de tener contribuciones muy relevantes por parte de los participantes, de los ponentes que participaron en la sesión, que nos permitieron comprobar cómo de la mano de las soluciones circulares es posible reducir el consumo de materias primas, así como ser capaces de dar una segunda vida a los residuos generados reincorporándolos en el proceso productivo. En este tercer seminario nos centraremos en un aspecto no menos importante como son los materiales renovables y avanzados, los procesos y los productos. Y veremos cómo las diferentes iniciativas encaminadas a definir ese marco de actuación a nivel tanto comunitario como a nivel español, se apunta a la relevancia de aquellos procesos de innovación, donde de la mano de tecnologías avanzadas, tecnologías disruptivas, es posible sustituir determinadas materias primas, así como la incorporación de materiales renovables, de forma que se produzcan en definitiva menos externalidades negativas sobre el entorno. Para alcanzar este objetivo y de reducir esas externalidades negativas, sin duda la utilización de materias primas renovables, en sustitución de otras utilizadas en la actualidad, nos permite reducir nuestra dependencia de los procesos de extracción e importación de estas materias primas y mejorar al mismo tiempo la sostenibilidad y la competitividad del conjunto de la economía y en particular de cada uno de los actores que apuestan por este tipo de nuevos materiales. Asimismo, y no menos importante, en este proceso de avanzar hacia una economía circular, será necesario innovar en el uso de los materiales actuales, desarrollando nuevos materiales con mejores prestaciones, con mayores prestaciones, promoviendo la innovación de producto, mejorando, en definitiva, la eficiencia en el uso de los recursos, así como incrementar la contribución de los materiales reciclados a la demanda total de materiales. En todo este proceso, y ha sido un elemento común en las diferentes sesiones, veremos cómo la innovación global en todas las fases de cadena de valor es muy relevante y son muchas las iniciativas que se están poniendo en marcha. Cuando definimos unas jornadas de esta naturaleza, a veces lo más complejo es ser capaces de identificar algunas, porque todas son muy relevantes y todas son muy interesantes, dada su relevancia a la hora de reducir las emisiones netas de carbono, al mismo que permitimos o facilitamos un desarrollo económico sólido, cuestión de suma relevancia en estos momentos. Hoy vamos a contar con una buena muestra de estas empresas innovadoras en ámbitos muy variados, todos ellos muy reseñables. En un momento como el actual, donde la contaminación provocada por los plásticos es uno de los grandes retos ambientales a los que debemos dar respuesta y cuya problemática radica la alta producción destinada de plásticos a innumerables usos y su bajo nivel de reciclaje, nos adentraremos en soluciones basadas en el reciclado químico de residuos que provienen en la gran mayoría de sectores con alta participación, alta presencia en nuestro producto interior bruto, como es el de la automoción o el de la electrónica o el del envase. Y veremos cómo la valorización del enorme volumen de residuos plásticos que generamos como sociedad, dándoles una segunda vida útil, debe redundar en mejoras medioambientales. Asimismo, también veremos cómo se está avanzando como país a nivel empresarial en el desarrollo de nuevos materiales, un elemento diferencial para el impulso en ese cambio de modelo. Y se está abogando por la incorporación de nuevos materiales que permitan reducir el impacto medioambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y a la misma vez ser capaces de aumentar el valor añadido de los mismos. Asimismo, podremos ver el potencial del grafeno, sin duda uno de los materiales del futuro. Su enorme potencial, derivado de la alta conectividad, lo postulan como el material probablemente que debe marcar la era, una nueva era de futuro en el campo de la nanoelectrónica. Y veremos un ejemplo de una iniciativa empresarial donde se apuesta por este tipo de materiales. Y ya, también, obviamente y no menos importante, en el campo propiamente energético, veremos cómo la producción de lubricantes con material reciclado o biocombustibles a partir de materias primas de origen residual, pensando en aceites usados, aceites vegetales procedentes, por ejemplo, de la industria alimentaria, también permite reducir lo que es la huella medioambiental, el impacto que tiene la actividad productiva a partir de la incorporación de nuevos materiales. Podremos ver cómo la regeneración de residuos, reconvertiéndolos en materiales, en nuevas materias primas, no únicamente reduce esta huella ambiental, sino que también genera oportunidades económicas. Sin duda, tres ejemplos de empresas que están apostando por la innovación en este ámbito concreto que centra la sesión de hoy y que, sin duda, son enormemente relevantes en la consecución de los objetivos climáticos a los que hemos de ser capaces de dar respuesta como sociedad. No quisiera finalizar estas palabras de presentación de este seminario, estas palabras introductorias, sin agradecer la participación de tan destacados ponentes que nos darán sus soluciones innovadoras que están desarrollando en el ámbito de las empresas o de empresas como Blue Plasma, Power, Grafenea o Repsol. Agradeceros a los tres, Mario, Jesús y Carolina, vuestra participación. Y no menos importante, agradecer a Ramón Roca, director del periódico de la energía, que nos acompañe, que nos acompañe Ramón hoy en esta sesión, en esta ardua, si me permites, tarea de moderación de tan interesante mesa redonda. Ya sin más, por mi parte, agradeceros a los tres, agradecerte Ramón, agradecer a todos vosotros vuestra asistencia. Y ya sin más, por mi parte, Ramón, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan, director general de la FUNSEAM. Y también agradecer tanto a la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental como a la Fundación Repsol por organizar esta nueva sesión de este ciclo de conferencias en el que, como ya has apuntado, Joan, pues vamos a tratar sobre estos nuevos materiales, cómo hay que reciclarlos, cómo hay que reutilizarlos en este nuevo panorama energético, que hoy acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía, pues que vamos hacia un panorama totalmente distinto a lo que conocemos hasta ahora. Entonces, todas estas nuevas tecnologías, todos estos nuevos materiales van a tener mucha importancia a partir de ahora. Y de ello vamos a hablar con tres ponentes, yo creo que de primerísima línea. Entre nosotros está don Mario Araya, él es ingeniero mecánico graduado de la Universidad de Florida en Estados Unidos y MBA del INCAE, que es un instituto que está afiliado a la Universidad de Harvard. Él actualmente está dedicado a transformar los residuos orgánicos y de la biomasa en energía de forma lo más rentable posible y lo más eficiente posible. Y también entre sus especialidades está el diseño de una maquinaria específica para la agroindustria o el desarrollo de patentes y diseño de nuevos procesos. También estará con nosotros doña Carolina Ibáñez, ella es ingeniera química con un máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial, EOI. Lleva 14 años, nada más y nada menos, que trabajando en Repsol, una de las principales compañías españolas en materia energética y siempre ha estado dedicándose al ámbito de la seguridad y el medioambiente en esta compañía. Y también podemos contar con una de las voces más importantes en cuanto a nuevos materiales por su conocimiento. Se trata de Jesús de la Fuente, que él es ingeniero en informática por la Universidad de Deusto y también executive MBA por el IES. Comenzó su carrera como consultor en Arthur Andersen y poco a poco, pues bueno, se incorporó también a PricewaterhouseCoopers y ahora es el CEO y el fundador de una compañía que se dedica al Grafenea y que nos podrá contar todo lo que están haciendo, que seguramente será muy interesante. Si os parece, yo creo que vamos a comenzar ya esta jornada y voy a dar la palabra a don Mario Araya. Para mí es un privilegio, un gusto y un honor estar en esta plataforma exponiendo nuestra tecnología. He sido el fundador de la empresa Blue Plasma Power, se fundó en el 2010 y es una empresa enteramente española. El propósito o la visión de nuestra empresa ha sido el de transformar los residuos orgánicos en productos de alto valor añadido. Eso lo hacemos por medio de un proceso que ya más adelante les voy a explicar, pero todo se basa en una innovación que hemos hecho en la gasificación. Nosotros en esta invención tenemos un equipo que limpia los gases de pirólisis y los transforma en un gas limpio y muy rico en hidrógeno. El proceso se llama hidrogasificación catalítica con plasma. Cuatro productos se han derivado de esta invención. El primero es Gas Plus. Es un producto donde nosotros hacemos reformado químico del gas natural. Lo reformamos y lo enriquecemos con hidrógeno de forma de que los usuarios de esta tecnología puedan tener ahorros entre el 20 y el 30% de la factura de gas natural. Y los otros tres productos son productos líquidos que se transforman en el desperdicio, lo transformamos en biopolimetilán, biometanol y dimetilcarbonato. Son tres productos diferentes altamente oxigenados y se pueden producir gracias a la innovación que les expliqué anteriormente. Es decir, como un vehículo para desarrollar esta tecnología, participamos en dos proyectos europeos que nos han permitido llevar la tecnología a un nivel TRL-6. Actualmente estamos aspirando a pasar a TRL-8, pero en TRL-6 tenemos un proyecto H-2020 que se llama Urban Rec, donde se transforman residuos sólidos urbanos en estos productos que anteriormente cité. El otro proyecto con la Comisión Europea es LIFE y se llama LIFE Ecometilán. En esta diapositiva que nosotros vemos aquí, pueden ustedes observar los diferentes productos que nosotros les hacemos un reciclado químico con la invención que les expliqué. Está plástico, está el carbón, están los neumáticos, la madera, paja del arroz, aceite usado, plástico y lodos de depuradora. Son residuos que actualmente paran en el vertedero y a través de nuestro proceso se convierten en productos que pueden volver a ser productos utilizables en la fabricación de resinas. Vamos a ver otra diapositiva. Aquí se muestran los tres productos que nosotros estamos focalizados a producir. Está el metanol, el polimetilal y el dimetilcarbonato. Estos productos se utilizan para fabricar resina. Y el propósito es que del desperdicio que nosotros captamos, capturamos, se conviertan en uno de estos tres productos y luego puedan servir para fabricar resina y la resina hace un producto final, un producto plástico, como bidones o cualquier otro. Y luego se vuelve a recolectar como desperdicio y se vuelve a convertir en uno de estos tres productos. Como ustedes pueden observar aquí, aquí a mano derecha, que dice 50% de oxígeno, estos productos son altamente oxigenados. O sea, su peso es más oxígeno que carbono. O sea, son productos donde se podría decir que nosotros estamos utilizando de materia prima los desperdicios y el oxígeno del aire. Este, ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, aquí ustedes pueden observar, esta es la planta demostrativa de Urban Wreck. Esta planta ha demostrado procesar residuos, convertirlos en un gas limpio a través de la hidrogasificación fotocatalítica y luego transformarlos en un líquido que es uno de esos tres productos, metanol, metilal o dimetilcarbonato. Y lo que le falta aquí a esta planta, que es un paso posterior y que no se muestra aquí, es un proceso de purificación. Purificación, porque las calidades que nosotros estamos sacando actualmente son grado técnico. Para hacerlo 99.99 puro, se necesita un proyecto, un proyecto, no, un proceso adicional. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la planta de LIFE, o se llama LIFE Ecometilal. El proyecto es, y la característica que tiene es que es una planta modular, pequeña, montada en bastidores. Ustedes pueden observar un bastidor a mano izquierda, que es donde está el proceso de gasificación. Y pueden observar un bastidor al fondo, que es donde está el reactor de tres etapas, en el que se convierte el gas al violíquido. Ok. Pasamos otra vez a otro. Este es el reactor de gas al líquido, que coge el gas una vez purificado con la hidrogasificación fotocatalítica y lo convierte en líquido para posteriormente oxidarse y pasar a una tercera etapa, que es donde se convierte en metilal, en dimetilcarbonato o en metanol. Ok. Por dentro, vamos a decir, porque en la planta no se puede apreciar todo el proceso, aquí tienen ustedes una pincelada de lo que es el proceso. A mano izquierda, vamos a empezar del lado izquierdo hacia el lado derecho. El primer aparato o equipo que ustedes pueden observar aquí, en color celeste, es un gasificador. Ahí es donde se depositan todos los desperdicios orgánicos y se transforman en un gas de pirólisis. El gas de pirólisis es un gas que no es puro, es sucio, lleva alquitranes, pero pasa por un segundo equipo que está más a la derecha, color azul oscuro, que es el reactor de plasma. Este reactor de plasma lo que hace es romper todas las cadenas largas de carbono, o sea, un craqueo, es un cracking, lo que hace aquí para que el gas ya libre de alquitranes pase a un ciclón, que es el tercer aparato, que está aquí, color marroncito. Eso lo que hace es separar partículas sólidas del gas, que ya está limpio. Las partículas sólidas es un residuo que se caracteriza por ser ceniza, que son en realidad los minerales, las cargas que tienen los plásticos, y todo eso sale expulsado de una forma automática. Este material sirve para la construcción. Se puede incorporar al cemento, a los morteros, o bien puede ser un fertilizante, lo único es que es un fertilizante incompleto, donde habría que completarlo, pero es un material útil, que puede tener una utilización adicional. Bueno, de este ciclón, no, vamos, se pasó, pero más para un... exacto. De este ciclón pasa el gas a un tanque, ustedes pueden observarlo aquí, es un tanque verde, que dice tanque sin gas, ahí se comprime, se comprime y pasa al compresor que está al lado derecho, color púrpura, para luego pasar al otro aparato, color púrpura oscuro, y ese aparato lo que hace es, es un reactor, lo que hace es convertir el gas ya con presión, en el líquido, y hace el milagro de poder dar un producto grado técnico, ya que se puede utilizar, de acuerdo a, bueno, puede ser para resina, por ejemplo el metiral tiene muchos usos como grado técnico, se puede usar para pintura de secado rápido, como expandente, etc. Ok. Es importante notar aquí, que después de él, este reactor, hay un condensador, es un enfriador, para separar los gases del producto líquido. Los gases vuelven otra vez al tanque de oxígeno, al tanque este de cingas, se reciclan, y del tanque vuelve otra vez al gasificador, para ser utilizado como materia prima. Sin embargo, es importante notar aquí, que entre esta línea de reciclado y el compresor, hay una cajita azul, que es un equipo, que es un electrolizador, que produce el electrólisis de agua con el dióxido de carbono, para separar el oxígeno, que va a ser empleado también en el gasificador, y el resto, que es monóxido de carbono, pasa al compresor, junto con hidrógeno, pasa al compresor, y es más materia prima, que llega a eficientar el proceso. De esta forma, tenemos nosotros un proceso totalmente, es decir, es un sumidero de carbono, un sumidero de carbono, porque las emisiones que se lanzan al aire son nitrógeno, con un separador de nitrógeno, que lo pueden ver ustedes en la línea de recirculación, y si se acumulara presión en el sistema, pues habría una evacuación de gases al ambiente, pero no es lo normal. Lo normal es que todo, todo el sistema trabaje, sin emitir ninguna emisión al ambiente. Así pueden ver ustedes, que el reciclado químico, tiene un efecto positivo en el ambiente, puesto que se está cogiendo la basura, o el desperdicio, y se está convirtiendo en productos útiles, reinsertables, a la economía circular. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta es la visión que nosotros tenemos. Nosotros, al principio, estábamos pensando en que la invención podría ser utilizable para producir aditivos para gasolina o combustibles. Sin embargo, hemos visto que el hidrógeno puede cumplir esa función, y nuestros productos, y nuestra estrategia de mercadeo, vale la pena focalizarla en productos que vuelvan a ser utilizables, y así cumplir con los principios de una economía circular. Yo creo que hasta aquí estamos. Esta ha sido la presentación de nuestro lado. Muchas gracias por su atención, y seguimos al próximo ponente. Muchas gracias, Mario, por esta explicación de un proyecto que, como han podido comprobar, yo los denomino win-win-win, ese triple win, porque llega a reutilizar esos primeros materiales para convertirlos luego en un producto nuevo que ayude y que sea un producto que entre dentro de la economía para luego, encima, no tener emisiones de CO2. Antes de dar paso a la siguiente ponente, que será Carolina, quería recordarles que ustedes, queridos oyentes o espectadores, pueden realizar preguntas si desean a los tres ponentes. Creo recordar que antes de entrar tienen un pequeño formulario a la derecha de la pantalla en el que ahí pueden poner sus datos y sus preguntas y que pueden hacerlo desde ahora mismo si no lo han hecho antes hasta el final de la jornada. Ahora sí, vamos a continuar con la sesión y damos paso a Carolina Ibáñez de Repsol para contarnos sus proyectos en los que están trabajando. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias Ramón por la presentación y quería agradecer por supuesto a la Fundación Resol y a Funseam la oportunidad que me han dado para compartir el día de hoy con todos vosotros. Os voy a hablar de economía circular por supuesto y voy a dividir la charla en perdón voy a dividir la charla en tres partes. La idea es contaros un poco el contexto en el que ubicamos la economía circular vamos a hablar también de cuál es la estrategia de economía circular en Repsol y os voy a poner para terminar unos ejemplos prácticos de proyectos que son circulares y que ya tenemos a día de hoy funcionando. Si hablamos del contexto tenemos que hablar de una situación complicada de un contexto complejo porque por un lado estamos luchando contra el problema del cambio climático también estamos luchando contra el agotamiento de los recursos del planeta y además tenemos una sociedad que cada vez más nos está demandando a empresas como Repsol que pongamos en el mercado productos y servicios más sostenibles porque cada vez están más concienciados. Esta situación es compleja y lo que tenemos que hacer es por supuesto cuidar al planeta pero también tenemos que garantizar que tenemos un crecimiento económico y que seguimos manteniendo el estado de bienestar que tenemos a día de hoy. Por supuesto que tenemos que hablar de cambio climático porque lo estábamos viendo antes y además Repsol es la primera empresa de nuestro sector que ha adquirido el compromiso de ser emisiones netas de CO2 en 2050. Este es el compromiso más grande que hemos adquirido y es el que va a guiar todos los pasos que vamos a dar de ahora en adelante y la economía circular es una palanca fundamental en la que nos tenemos que apoyar para poder conseguir alcanzar este compromiso. Además la economía circular está perfectamente alineada con la política de sostenibilidad de Repsol y cualquier proyecto circular está ayudando a que cumplamos los compromisos que nos hemos marcado como empresa dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ahora bien ¿qué es la economía circular? Seguro que todos los que estáis conectados a la charla tenéis una idea de lo que es la economía circular pero seguro que si os preguntamos cada uno lo va a contar de una manera distinta porque no hay una definición universal. En Repsol entendemos la economía circular como un nuevo modelo de producción y de consumo que nos va a garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo y para ver qué implica todo esto vamos a ver un vídeo. Por favor dentro vídeo. El mundo evoluciona avanza crece cada vez necesitamos más energía y los recursos son limitados es necesario un cambio de modelo de lineal a circular siguiendo el ejemplo de la naturaleza donde todo tiene valor todo se aprovecha y los residuos se convierten en un nuevo recurso. En Repsol aplicamos la economía circular en todas las fases del ciclo productivo y en todos los países donde operamos nos apoyamos en la tecnología y la innovación y en la colaboración con otras empresas y organizaciones convertimos residuos propios o de terceros en nuevas materias primas creamos nuevos materiales que alargan la vida útil del producto y que pueden reciclarse fácilmente fomentamos el uso compartido y el alquiler en Repsol hacemos del compromiso una acción gracias a nuestro plan circular consumimos menos materias primas producimos de manera más eficiente alargamos la vida de los productos y convertimos los residuos en nuevos recursos la economía circular es uno de los pilares clave para alcanzar nuestro compromiso cero emisiones netas de CO2 en 2050 con las acciones de hoy dibujamos un nuevo futuro espero que os haya gustado lo veíamos en el vídeo pero yo quiero retomarlo ahora en la siguiente diapositiva en Repsol hemos clasificado los proyectos de economía circular en cuatro categorías que son las que estáis viendo en pantalla no voy a entrar a explicar todas ellas porque no nos daría tiempo pero sí que quiero centrar la atención en la tercera que son energías renovables y materias primas alternativas en Repsol la mayor parte de los proyectos que estamos desarrollando actualmente los podemos ubicar dentro de esta categoría pero hay que hacer un matiz para que sean considerados como economía circular las materias primas alternativas que estamos introduciendo en nuestros procesos tienen que ser de carácter residual si no vienen de residuos no las vamos a estar considerando economía circular a lo largo de la charla os voy a contar distintos ejemplos de proyectos que estarían ubicados en esta categoría si hablamos de economía circular tenemos que hablar de la estrategia de Repsol nosotros tenemos una estrategia desde el año 2016 que fue ratificada por nuestro CEO y es la que va a marcar las líneas de actuación en los próximos años si tuviésemos que definir esta estrategia yo la definiría como una estrategia integral porque la tenemos implementada a lo largo de toda nuestra cadena de valor desde que obtenemos las materias primas hasta que ponemos en el mercado esos productos y esos servicios más sostenibles que veíamos antes además lo aplicamos en todos los negocios de la compañía y en todos los países donde estamos operando pero no nos quedamos ahí no nos quedamos de puertas para adentro sino que lo que hacemos es salir fuera de nuestra verja de nuestra valla y empezamos a aplicar la economía circular también a otros miembros de la cadena de valor a nuestros proveedores a nuestros clientes y es necesario hacer estas alianzas para poder hacer economía circular es fundamental que tengamos alianzas y que tengamos socios estratégicos que nos ayuden a desarrollar este camino para que os quede en la cabeza unos números así redonditos tenemos ya en Repsol más de 200 proyectos circulares de hecho tenemos unos 240 ahora mismo en cartera distribuidos a lo largo de 14 países tenemos más de 180 alianzas estratégicas con socios tenemos a más de 150 personas trabajando en proyectos de economía circular y hasta la fecha podemos decir que nos hemos gastado o hemos invertido más de 10 millones de euros en materia de economía circular y como no todo va a ser hablar de estrategias y de temas conceptuales o globales yo lo que os he traído ahora son una serie de ejemplos de proyectos circulares que ya estamos desarrollando que ya son una realidad el primero se llama Repsol Reciclés en Repsol aparte de fabricar y poner en el mercado combustibles que posiblemente es por lo que más nos conocéis también fabricamos materiales y con bajo la marca de Repsol Reciclés hemos querido poner aquellos materiales que vamos a estar elaborando introduciendo un porcentaje de residuos plásticos en su proceso productivo por supuesto que estos materiales que vamos a fabricar tienen exactamente la misma calidad y las mismas propiedades que tendrían los materiales si los fabricásemos con materias 100% vírgenes tenemos dos líneas de productos dentro de Repsol Reciclés o mejor dicho materiales que conseguimos fabricar con dos tecnologías una es con el reciclado mecánico y otra es con el reciclado químico no os preocupéis que no me voy a meter mucho en tema técnico pero para que tengáis la idea el reciclado mecánico es el reciclado que conocemos más habitualmente tenemos unos residuos plásticos alguien nos los pretrata es decir los separa los clasifica los limpia los trocea y esa materia prima la vamos a meter de nuevo en nuestras instalaciones para fabricar materias primas que vamos a poder utilizar de nuevo también tenemos la parte del reciclado químico que aquí lo que lo que hace un tercero es a esos residuos plásticos que le llegan a sus instalaciones los trata y genera o produce un aceite y ese aceite es el que nosotros vamos a meter en nuestras instalaciones para volver a hacer esos poliolefinas esos materiales sostenibles con esta línea con la línea del reciclado químico lo que conseguimos son materias más premium que van a tener aplicaciones que van a permitirnos incluso utilizarlos en el sector de la alimentación por ejemplo film para envolver alimentos botellas de leche y también van a tener aplicaciones tanto en el sector de pharma como de healthcare porque es la gama de productos más premium que tenemos ¿qué conseguimos con estos materiales? bueno pues se consiguen dos cosas la primera es reducir la huella de CO2 la huella de emisiones hemos calculado que podemos reducir hasta un 20% las emisiones de CO2 en el proceso productivo respecto a la fabricación de estos materiales con el método tradicional y también estamos evitando llevar residuos a vertedero hasta ahora hemos retirado el equivalente a 10.000 toneladas de residuos plásticos porque los hemos incorporado en nuestros procesos para fabricar estos materiales y vamos a seguir creciendo no nos vamos a quedar ahí porque como os decía antes ese compromiso de ser emisiones netas de CO2 en 2050 nos lleva a desarrollar y a llevar al máximo este proyecto para poder cumplir con ese objetivo si cambiamos de productos tenemos que hablar por supuesto de los combustibles porque nosotros fabricamos combustibles otro proyecto que es una realidad es la fabricación de biocombustibles a partir de residuos ya estamos procesando materias primas de origen residual y además son muy variadas estamos procesando aceites usados aceites vegetales alcoholes vínicos procedente de la industria del vino residuos de la industria agroalimentaria todos este tipo de residuos y otros que estamos seguros que están por venir los estamos introduciendo ya a nuestros procesos productivos para fabricar combustibles ¿qué conseguimos con estos biocombustibles? bueno pues de la misma manera que antes conseguimos reducir la huella ambiental de los productos que estamos poniendo en el mercado según el tipo de residuo que introduzcamos podemos alcanzar reducciones entre un 60 y 80% o incluso llegar hasta un 90% con los residuos por ejemplo los ucus que serían aceites de frituras además en RedSol nos hemos comprometido a desarrollar este proyecto al máximo y nos hemos comprometido a poner en el mercado hasta 600.000 toneladas a año de biocombustibles de los cuales la mitad se van a producir a partir de residuos antes del año 2025 si cambiamos de producto también podemos hablar de lubricantes esos lubricantes que utilizamos en nuestros vehículos pues también los estamos haciendo con material residual estamos incorporando aceites usados a nuestros procesos que con unos tratamientos previos pues nos van a servir para fabricar aceites nuevos que vamos a poner en el mercado y que van a tener las mismas características y las mismas propiedades que si los hubiésemos hemos hecho con esas materias primas vírgenes y por último quería presentaros otro ejemplo que son lo que llamamos los asfaltos sostenibles en Resol también fabricamos materiales que van a servir luego para hacer asfaltos y los llamamos sostenibles porque estamos produciéndolos con dos características principales la primera es que estamos consiguiendo que los asfaltos las carreteras sean reciclables 100% al final de la vida útil que cuando haya que desmantelar una carretera podamos reutilizar y volver a meter en el proceso productivo todos esos materiales imaginaros la cantidad de toneladas de residuos que estamos evitando que lleguen a vertedero o a una disposición final y también son sostenibles porque los estamos fabricando introduciendo también material residual en este caso hemos establecido una alianza con el sector de la fabricación de neumáticos y estamos incorporando ya polvo de neumático utilizado como materia prima para la fabricación de estos asfaltos de estos materiales que luego van a ir a los asfaltos más sostenibles y hasta aquí hasta aquí llego con con los distintos ejemplos como os decía antes tenemos más de 200 proyectos circulares podría estar hablando muchas horas sobre sobre economía circular pero prefiero que que lancéis vuestras preguntas y intentamos y las intentaré responder a lo largo de lo que queda de charla muchas gracias muchas gracias Carolina le recuerdo bueno como bien ha dicho la ponente que pueden seguir realizando sus preguntas a todos ellos en la página web en la que se está realizando esta sesión y para acabar y no menos importante pues bueno vamos a dar paso ahora a Jesús de la Fuente que él es el CEO y el fundador de Grafenea adelante Jesús hola lo primero muchas gracias por tener la oportunidad de hablar de nanotecnología y de Grafeno en concreto con vosotros yo soy el fundador y CEO de Grafenea Grafenea es una compañía que empezó en el año 2010 y cuando la historia del Grafeno empieza en el año 2004 en la Universidad de Manchester cuando se descubre el material del Grafeno que teóricamente se pensaba que no podía existir que no iba a ser un material estable a partir de ahí empieza un montón de investigación científica y en el año 2008 2009 empecé a trabajar con la idea de poner en marcha una compañía dedicada a la síntesis de Grafeno conseguimos capital para la ronda inicial y con la ayuda del Centro de Nanotecnología en San Sebastián nos pusimos a trabajar en el año 2010 en el año 2011 conseguimos nuestro primer cliente que los primeros clientes son muy importantes que es Nokia Nokia Technologies estaba trabajando en Finlandia y en UK para hacer componentes flexibles para móviles flexibles que finalmente no salieron a mercado pero sí que esa tecnología se ha ido aplicando en muchos otros componentes y a partir de ahí fuimos creciendo otro hito importante fue en el año 2013 la Unión Europea decidió lanzar un proyecto de mil millones de euros de inversión y diez años de duración para desarrollar acelerar la tecnología del Grafeno y acelerar las aplicaciones industriales y también tuvimos la suerte de contar el corporate venture capital de Repsol como accionistas a partir de ahí fuimos creciendo sobre todo en Estados Unidos donde nos ha ido muy bien y donde tenemos una oficina en Boston donde estoy yo actualmente y que abrimos en 2015 y tenemos clientes por todo el mundo ahora mismo tenemos unos 800 clientes pero la mayor parte y sobre todo los clientes más activos y los que más escalan los tenemos en Estados Unidos también Europa y Japón son otros mercados importantes y continuamos pues nuestro crecimiento como desarrollo de compañía acompañando a los clientes trasladando aplicaciones desde los laboratorios hasta el mercado y acompañando a los clientes en ese crecimiento la estrategia de grafenea es fabricar los materiales de grafeno y los dispositivos de grafeno con arreglo a las especificaciones de cada cliente en cada aplicación específica bueno he dado por hecho que ya conocéis lo que es el grafeno una monocapa de átomos de carbono y por qué es interesante es interesante porque tiene propiedades especialmente electrónicas ópticas y térmicas y mecánicas que lo hacen diferente y que además se combinan en un solo material y hace que pues sea un material extraordinario para muchas aplicaciones el grafeno no es un solo material no es un único material no es una commodity todavía es sería más correcto hablar de una familia de materiales es un poco como si decimos plásticos pues hay luego un montón de polímeros un montón no es lo mismo pues con el grafeno pasa un poco lo mismo y para cada aplicación necesitas un tipo de grafeno diferente grafenea tiene dos líneas de negocio una basada en esfoliación química donde fabricamos óxido de grafeno son láminas de monocapa más de 95% monocapa de un solo un átomo de grosor con grupos funcionales oxígeno ligados estos materiales se utilizan para baterías aditivos de polímeros filtros ese tipo de aplicaciones y a la derecha vemos un ejemplo de otros materiales de grafeno en este caso la otra división de grafenea donde fabricamos por deposición química en fase vapor CVD y ahí lo que hacemos es fabricar materiales para chips basados en grafeno en los últimos años no solo fabricamos el grafeno para chips sino que también fabricamos el chip es un paso más que hemos dado porque facilitamos la vida a nuestros clientes y hacemos que sea más fácil y más rápido la adopción de la tecnología empezamos en España en San Sebastián en el centro tecnológico CIC Nanogune luego montamos nuestro laboratorio ya industrial en el parque tecnológico de Miramón y en 2015 como os comentaba antes abrimos una oficina comercial en Boston en Estados Unidos donde nos ha ido muy bien a nivel de desarrollo de negocio y otros mercados importantes para nosotros es Japón y Corea del Sur que son muy activos en adopción de tecnología al final el consumo de materiales y por supuesto en Europa con la influencia en especial del proyecto europeo Graphium Flaxe bueno esta es una foto del edificio donde estamos en nuestros laboratorios en San Sebastián esto es el centro de nanotecnología donde empezamos ahí a ver si éramos capaces de fabricar el material y este es el campus de MIT en Boston donde tenemos nuestra oficina comercial y desde donde damos soporte a la base de clientes en Estados Unidos también contamos con colaboraciones científicas de algunos profesores de MIT que es un hub de tecnología muy interesante y en temas de materiales avanzados biotecnología pues es uno de los sitios de referencia a nivel mundial aquí podéis ver una imagen de los laboratorios de producción de grafenea donde ahí estamos fabricando grafeno para chips para aplicaciones de electrónica estos chips se utilizan sobre todo para biosensores para diagnóstico médico y para fotónica telecomunicaciones y sensores ópticos todavía no hay chips comerciales de grafeno a nivel de consumidor final pero sí que varios de nuestros clientes están en fases de ensayos clínicos probando con pacientes reales diversas aplicaciones de médicas con grafeno por ejemplo y uno de nuestros clientes Nokia ahora sacando una spin-off en Berion está comercializando sensores avanzados ópticos utilizando grafeno para detección de infrarrojos para visión nocturna visión en condiciones de niebla de lluvia visión en condiciones extremas esta es otra imagen de nuestro laboratorio y vamos vestidos de astronautas no porque haya nada especialmente peligroso sino porque lo contaminante lo peligroso somos nosotros cualquier mota de polvo cualquier fibra de la ropa que se caiga en el material pues lo sería un defecto y lo invalidaría no pasaría el control de calidad porque no funcionaría los clientes estamos hablando de materiales de un átomo de grosor para que os hagáis una idea pues un millón de veces más fino que una hoja de papel aquí estamos viendo los reactores donde hacemos las reacciones químicas para producir el grafeno de óxido de grafeno por esfoliación química aquí hacemos reacciones químicas y procesos de purificación digamos que tiene ya más pinta de planta química a nivel de planta piloto industrial pero ese tipo de entornos de funcionamiento una parte muy importante de todo lo que hacemos es el control de calidad entonces dedicamos mucho tiempo y mucho dinero porque es relativamente fácil fabricar una muestra de grafeno suelta de buena calidad que puede ser válido para un experimento científico incluso para ganar el premio nobel pero es muy difícil fabricar miles o millones de unidades o miles de lotes de producción y que toda la calidad y todas las propiedades de los diferentes lotes sean exactamente iguales y eso es el valor diferencial que tiene grafenea y eso es lo que aportamos a los clientes la consistencia y la reproducibilidad en las características del material que es crítico para el éxito y también dedicamos mucho esfuerzo a investigación lógicamente pues si seguimos mejorando materiales como el acero que llevamos siglos trabajando con acero la humanidad pues por supuesto eso es un material nuevo en el que se sigue descubriendo propiedades descubriendo aplicaciones y descubriendo variaciones diferentes funcionalizaciones químicas diferentes combinaciones de los materiales que para hacerlos más útiles y más adecuados para cada una de las aplicaciones industriales estos son algunos de los clientes nosotros suministramos grafeno a universidades y centros de investigación pero sobre todo a departamentos de I más D y startups y spin-offs que están tratando de incorporar grafeno al mercado aplicaciones de grafeno al mercado y por último aquí os resumía este es el roadmap de la grafeno flagship que es el proyecto europeo que os comentaba donde hay pues unos 200 partners las grandes empresas europeas los centros de investigación más punteros en ámbitos de materiales y un poco el roadmap de las diferentes aplicaciones ¿no? ¿dónde se está empezando a utilizar grafeno? Bueno, pues en composites y en polímeros avanzados como aditivos también es verdad y hay que decir en un comentario entre paréntesis que en algunos casos se está utilizando grafeno solamente por el componente de marketing por decir que lleva grafeno pero realmente no está haciendo una función diferencial eso también es cierto y también pasa y pasa con todo pasó con la fibra de carbono cuando empezó y pasó con los nanotubos de carbono con todos los materiales avanzados otro campo donde se está investigando mucho es en el campo de baterías y supercondensadores en concreto en ánodos de silicio para en ánodos de baterías de ion litio con mayor concentración de silicio donde el grafeno hace la función de que sea posible el asumir digamos las desventajas que tiene añadir mucho silicio en esos ánodos y toda la parte de comunicaciones ópticas para mejorar aquí el potencial es multiplicar por mil la capacidad del throughput la capacidad del ancho de banda de las líneas de fibra óptica actualmente existentes sin tener que cambiar esas líneas simplemente cambiando los componentes que están al final de los enlaces de fibra óptica y toda la parte que como os comentaba de electrónica y de y de espintrónica también otros campos ahí que son muy interesantes donde se pueden utilizar las propiedades especiales en concreto la movilidad electrónica la altísima movilidad electrónica del grafeno en esas aplicaciones y todo el mundo de sensores sensores químicos biosensores y aplicaciones médicas esto es un poco el mapa el mapa de aplicaciones estamos empezando la industria de materiales avanzados es lo que se llama un deep tech una tecnología profunda que existe que exige muchos años para para que tenga un gran impacto mercado eso pasó con la fibra de carbono con los nanotubos de carbono con el silicio con el nitruro de galio cuando que han sido ciclos de 20-30 años y con el grafeno yo creo que vamos por delante llevamos 10 años realmente y ya estamos viendo las primeras aplicaciones comerciales los primeros early adopters muchas gracias pues muchas gracias Jesús ha estado la verdad es que muy bien toda esta presentación que que ha realizado y en el que hemos podido comprobar de primera mano pues los múltiples oportunidades de negocio que que ofrece el grafeno y que con el que estáis trabajando desde grafenea y claro y con todo eso me pregunto si a lo mejor aquí en España con la actual situación que estamos teniendo un plan de recuperación que se va a poner en marcha ahora podría ser una oportunidad para poder comenzar a formar una industria del grafeno en nuestro país si crees que existe ese potencial y si tenemos digamos la materia prima ese talento esa tecnología suficiente como para poder afrontar este reto sin duda yo creo que en España tenemos muchísimo talento gente muy bien preparada tenemos también equipamientos científicos científicos de primer nivel y centros muy reconocidos y eso es un punto desde la ciencia básica desde el CSIC Cignanogune y muchos otros centros el ICFO el ICN2 en Barcelona un montón de centros muy bien situados a nivel global de referencia y creo que contamos también con un tejido industrial algunas de las empresas que son líderes en muchos de esos sectores o son players muy importantes en la energía telecomunicaciones y muchos otros sectores yo creo que combinamos todo eso quizá creo que lo que nos falta a veces es de verdad creernos que lo podemos hacer y dar el reto y dar el salto esa es la única diferencia que veo por ejemplo comparando con Estados Unidos aquí hay gente muy lista en el MIT y Harvard por supuesto que sí pero tampoco en media tampoco son mucho más listos de cómo tenemos a la gente preparada allí y las herramientas que tenemos el instrumento científico incluso diría que por habitante o por tamaño de la economía estamos nosotros mejor en valor absoluto pero en proporcional sí y quizá yo creo que nos faltan hablar un poco mejor inglés y atrevernos de verdad con los retos yo creo que esta crisis todas las crisis son terribles pero también tienen cosas muy buenas y creo que es un momento donde se están acelerando la adopción de tecnologías lo que antes costaba 5 o 7 años es posible ahora llevarlo a mercado en 1 o 2 años porque la gente necesita esas nuevas tecnologías es evidente en biosensores por ejemplo pero en muchos otros en teletrabajo en muchas otras disciplinas las compañías o las personas estamos adoptando tecnología más rápido y de verdad y desde luego esto es el comienzo esto es un poco como la informática en los años 70 o principios de los años 80 yo creo que estamos empezando a ver un poco la punta del iceberg de las aplicaciones en nanotecnología en general y en grafeno en particular y creo que hay oportunidad para muchas nuevas compañías o para que compañías grandes se metan en esto cada vez hay más cada vez hay más startups en España en Europa bueno y por todo el mundo pero en España en concreto en algunos de estos campos que comentábamos que están tratando de sacar aplicaciones a mercado utilizando grafeno en los últimos años además estamos viendo pues como muchos materiales pues desconocidos para la gran mayoría pues están saliendo a la luz porque van a ser necesarios de cara a la economía del futuro digamos toda esta digitalización que está habiendo de la economía pues está digamos ofreciendo que está buscando mejor dicho alguna alternativa de cara a las materias primas que son críticas ¿no? en particular pues está hablando mucho de las tierras raras de determinados productores a nivel mundial que están digamos pues colapsando un poco el mercado y que están llevándoselo todo a su terreno en todo ello ¿qué papel crees que puede tener el grafeno en todo este mercado? Sí bueno desde luego de hecho el utilizar nanotecnología y grafeno en particular es una de las formas de salirse de tierras raras o de algunas materias primas críticas de hecho todos los gobiernos pero la Unión Europea está trabajando está preocupado por ese tema y está trabajando intensamente y nosotros hemos participado en algún en algún proyecto y en algún workshop en ese sentido hay que ir caso por caso y aplicación por aplicación por ejemplo el grafeno podría ayudar a solucionar el problema con el indio perdón el grafeno podría sustituir al indio que es una de las tierras raras más utilizadas también en el mundo de baterías y ahí es muy complejo la electroquímica pero también hay posibilidad de tratar de retirar o por lo menos reducir algunos de los de los de los materiales críticos como el cadmio por ejemplo o níquel u otros en el mundo de la catálisis de la generación de hidrógeno verde reacciones más eficientes ahí en todo eso la nanotecnología tiene mucho que aportar y yo creo que ahí podemos y además son cosas que se han ido demostrando en el laboratorio en los últimos 5 o 10 años y este empiezan a estar en un nivel de maduración preparado para entrar digamos en fase preindustrial en los próximos años muchas gracias Jesús como habéis podido comprobar yo creo que hemos tenido tres claros ejemplos de compañías unas más grandes otras más pequeñas pero que están trabajando en esto de lo que se llama la economía circular estamos recibiendo muchas preguntas de todos ustedes al respecto de bueno pues de saber querer conocer un poco más en detalle como son todos estos proyectos vamos a tratar de de dar respuesta a todos todas las que no se puedan realizar en este tiempo que tenemos hasta las 12 y media se contestarán de manera privada a cada uno de ellos por parte de los ponentes y sobre todo en el caso de Jesús que por cuestiones de horarias que en estos momentos debe estar durmiendo en Estados Unidos pues ahora contestará a todas esas preguntas que le habéis realizado durante estos anteriores minutos bueno pues vamos a ir allá con preguntas vamos a comenzar con Mario vale que te voy a juntar un par de preguntas una de María de Cepsa que dice que si se pueden mezclar las distintas alimentaciones dentro de ese proyecto y también Ignacio Marco Arboli de Benac pregunta ¿qué nivel de separación necesitan los residuos utilizados en su proceso? si pueden ir neumáticos y plásticos mezclados y si pueden tratarse distintos tipos de plásticos mezclados en el proceso muy bien sí correcto los componentes es decir las materias primas pueden ir mezcladas no importa el orden el resultado final de gas de síntesis va a ser el mismo luego con respecto a la otra pregunta si puede alimentarse con diferentes sistemas el gasificador sí puede se puede incluso hacer en paralelo se puede alimentar por ejemplo aceite usado a la vez se puede utilizar material plástico sólido o biomasa es decir es es muy flexible el sistema no sé si con esto queda contestada la pregunta muy bien pues vamos a continuar ahora le voy a lanzar una pregunta a Carolina concretamente es de Javier Santos de la compañía Enel se pregunta de cómo se compagina la economía circular en la extracción de materias primas como tal y como has comentado antes Carolina cuando el material que se extrae no es renovable como es en el caso del petróleo pues bueno nosotros ya lo he comentado antes aplicamos la economía circular en todo el proceso productivo desde que extraemos materias primas hasta que ponemos esos productos en el mercado yo creo que aquí el reto fundamental es ir sustituyendo materias primas fósiles como puede ser el petróleo e ir introduciendo nuestros procesos productivos esos materiales alternativos que veíamos antes nosotros estamos metiendo residuos de la industria agroalimentaria en el proceso para fabricar combustibles esto que significa que estamos desplazando el petróleo estamos usando menos petróleo para fabricar estos combustibles también lo estamos haciendo con las poliolefinas con esos materiales sostenibles que veíamos entonces se trata de ir aplicando los distintos proyectos de economía circular en todas las fases productivas no solo metemos materias primas alternativas lo veíamos antes tenemos cuatro categorías de proyectos aplicamos ecodiseño desde la fase de diseño estamos metiendo nuestros procesos criterios de economía circular estamos haciendo más eficientes nuestros procesos entonces bueno pues hay que ir trabajando poco a poco en todos los ámbitos y eso es lo que nos va a dar una cartera de proyectos y de productos sostenibles que vamos a poner en el mercado muy bien para Mario Gonzalo de BBI dice ¿qué rentabilidad económica puede tener la tecnología que utilicéis ahí en BluePasma y que se ha entendido bien que la tecnología es flexible tanto desde el punto de vista de la entrada del residuo como de los productos finales que se pueden obtener hidrógeno mejilla DMC quería saber si es así si la rentabilidad es una rentabilidad muy aceptable porque los proyectos se pueden pagar en cuatro años o menos o sea es una rentabilidad normalmente aceptada porque quiere decir que un 25% tiene un 25% de rentabilidad anual no sé si me falta algo contestar pero es rentable sí quería saber también Gonzalo si es así como se utiliza la tecnología si es flexible tanto desde el punto de vista de la entrada del residuo como de los productos finales como has comentado bueno sí de las materias primas es flexible se puede utilizar diferentes materias primas todas en forma paralela o secuencial como sea y la flexibilidad que tiene el sistema de hidrogasificación fotocatalítica es que el gas de síntesis se puede utilizar para poder producir hidrógeno para poder producir metilal para poder producir metanol o cualquier otro producto de los que esté dentro de nuestra tecnología existe esa flexibilidad muchas gracias Mario vamos a ahora otra pregunta para Carolina en este caso es de Patricia Eisenberg de UNSAM dice ¿cómo es físicamente el residuo que llega a la planta de Repsol para fabricar el compounding del 25% reciclado de poliolefina y qué tratamiento le realiza Repsol previo al mezclado con virgen el reciclado químico lo realiza enteramente un tercero Repsol fabrica poliolefinas en sus reactores muchas gracias bueno por partes a ver si no me dijo nada todos los pretratamientos de las materias primas alternativas que estamos metiendo en nuestros procesos nos los hace un tercero por eso os comentaba antes que es tan importante las alianzas porque necesitamos que otras empresas otros procesos productivos trabajen para darnos la materia prima alternativa de la manera adecuada para poderlo introducir en nuestros procesos productivos entonces toda la parte de poliolefinas y de materiales sostenibles la están tratando otras personas y nos dan como os decía el componente que nosotros queremos pasa tanto con los procesos de reciclado mecánico como los de reciclado químico y me he perdido un poco más de las preguntas no sé si con eso queda respondido o Ramón hay alguna cosa que me he dejado no preguntaba Patricia que si el reciclado químico lo realiza enteramente un tercero o si Repsol también fabricaba ahí desde sus reactores yo creo que más o menos nosotros fabricamos esas poliolefinas pero estamos incorporando aceites que nos fabrica un tercero en su totalidad muy bien vamos con otra pregunta que yo creo que la podéis responder los dos es de Dimitris Giorjansic de la Universidad de Sheffield dice ¿de qué depende que pueda haber más residuos que el esperado N2 en el proceso? ¿qué tipo de residuos pueden surgir? y dado el material y energía necesarios para construir las máquinas necesarias y para llevar a cabo el proceso descrito se ha hecho un life cycle análisis para evaluar el posible impacto de llevar a cabo el proceso desde el punto cero ¿mario? sí bueno ¿de qué depende? ¿de qué depende? si hay materia prima o menos materia prima eso va a ser está muy relacionado a los costos que tienen en los vertederos para recibir el material por ejemplo en España se paga hay que pagar entre 20 y 30 euros la tonelada mientras en países nórdicos oscila entre 120 y 160 euros la tonelada entonces claro en un país donde castiguen llevar material al vertedero va a haber más material en países donde no cueste nada ir al vertedero pues mucha gente preferirá llevarlo ahí que meterse en una inversión no sé si queda respondida a la pregunta sí no sé si a lo mejor Karina quería responder algo al respecto de ello de cómo funciona o cómo funcionáis desde Repsol en este aspecto sí pues a ver nosotros intentamos siempre en todas nuestras plantas productivas que por principios intentamos optimizar siempre los procesos para generar la menor cantidad posible de residuos una vez que ya se han generado porque residuo cero es muy muy difícil intentamos siempre reintroducirlos analizar si los podemos reintroducir en algún momento de nuestro proceso productivo o incluso en algún proceso productivo que tengamos cerca de otras empresas de otros terceros para ver si le podemos dar esa segunda vida que estamos buscando y también desde el punto de vista del Life Cycle Analysis nosotros también los hacemos hacemos ecodiseño de nuestros procesos y nuestros productos para intentar siempre que los productos que ponemos en el mercado tengan la mayor durabilidad posible que se puedan reciclar y que por supuesto en ese proceso productivo consuman menos materias primas y generen la menor cantidad de residuos entonces nosotros lo incorporamos esta manera de pensar desde el diseño de todos los procesos y productos Muy bien vamos con otra pregunta que yo también la verdad es que es una de las cosas que tengo en mente porque muchas veces me pregunto como ¿por qué no se le da mayor protagonismo a toda la cadena de valor que hace la economía circular? buena parte culpa probablemente la tengamos nosotros los medios de comunicación y de ahí me pongo mi pongo mi granito de arena de mea culpa y entono mi mea culpa pero pregunta Ignacio Marco si el reciclado químico de los plásticos dice que parece muy prometedor que si se está haciendo algo para acelerar su implementación ¿qué nos podéis contar al respecto? ¿tú dices que si se ha hecho algo para llevar a cabo la implementación del reciclado de los plásticos en el territorio español? Sí bueno a nivel europeo o mundial estamos viendo muchas informaciones de de vertederos que están llenos de residuos plásticos o incluso islas de plásticos que navegan por los océanos ¿qué nos podéis contar al respecto? si aquí hay mucho camino por recorrer y que se puede hacer de cara al futuro Sí yo diría que el gran problema es técnico antes de desarrollar la tecnología en que estamos tuve la oportunidad de visitar plantas alrededor de Europa y Estados Unidos para ver las fortalezas y debilidades de las tecnologías me encontré con una gran sorpresa de que la rentabilidad no existía que todas perdían y las que decían no perder eran porque estaban subsidiadas de alguna forma hacía falta innovación hacía falta tecnología focalizada en que en que no dependa de subsidios ni de facilidades sino que la tecnología en sí sea rentable y es hasta ahora que el mundo entero el planeta entero está pensando en en acciones las está valorizando de una forma de una forma que nunca antes en la historia de la humanidad hacia ahora me explico sí yo por complementar el mensaje de Mario creo que hay que apostar mucho por desarrollos tecnológicos potentes que no nos podemos centrar únicamente en un tipo de materia residual que sea alternativa a las tradicionales a las fósiles ni podemos centrarnos en una línea de actuación tenemos que estar abiertos tenemos que invertir en tecnología y precisamente todo el tema del reciclado químico pues creo que se ha hecho mucho pero hay mucho camino por recorrer Repsol está como habéis visto está implementando ya bueno estamos comprando esa materia prima que la estamos metiendo en nuestros procesos y creo que tenemos que seguir invirtiendo y tenemos que seguir desarrollando esta línea porque claramente es una de las que va a ser más circular por decirlo de alguna manera en el futuro la economía circular va a ser una de las patas digamos del nuevo pacto verde europeo ahora por culpa de esta pandemia pues se va a poner digamos adelante un nuevo plan en el que se va a desarrollar pues muchísimas inversiones en materia sostenible quería saber si vosotros creéis que si desde el fondo de la unión europea hay que digamos repuntar más este tipo de actividades yo personalmente creo que sí la unión europea juega un papel muy importante en el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro caso personal con las dos plantas de demostración hemos dado un salto a una tecnología y a tres donde nadie creía posible que fuera que pudiera existir un proceso rentable lo que nosotros estábamos haciendo y fue a través de la comisión europea que nosotros obtuvimos una ayuda por supuesto siempre hay que poner una parte un 30 un 40 de forma privada pero es una ayuda que nos ayuda a hacer la plantación de nuevas tecnologías nos tenía un problema con el sonido mario podría repetirlo esto último si creo muy importante la ayuda que da la unión europea en cuanto a la de empresas como la si no si no hubiéramos tenido un poco de ayuda digo un poco porque aparte hay que financiarla uno con capital propio pero si no hubiéramos tenido un poco de esa ayuda no tendríamos nuestras tecnologías a un nivel T6 y saltando ya TNL8 es decir mi opinión es que es muy importante si Carolina si yo yo creo que la unión europea y el european green deal tiene un doble papel muy importante por una parte por supuesto las ayudas siempre son bienvenidas siempre van a ayudar a las empresas a apostar por desarrollos distintos y más potentes pero también yo creo que es necesario que se establezca el marco legislativo que dé una estabilidad a las empresas para que puedan desarrollar con unas normas por decirlo de alguna manera si vamos si vamos a invertir en tecnología pues estamos jugándonos muchas veces mucho dinero no siempre sabemos si va a ser exitoso o no entonces cualquier ayuda que venga de un contexto y de una financiación que nos puedan dar siempre por supuesto va a ser bienvenida ¿y qué creéis que puede suceder ahora también con una implementación de una mayor fiscalidad ambiental digamos una política fiscal más verde en el que penalice la generación de residuos ¿eso puede ayudar a que se impulse la economía circular o al revés ¿qué creéis? A mí me parece que ese aspecto de la fiscalidad es muy importante es definitivamente juega un papel muy importante y también otro papel importante es jugar no tiene que ver con la fiscalidad sino la agilidad para poder inventar tecnologías en una forma rápida porque una planta como la nuestra tarda en aproximadamente dos años en obtener los permisos y eso eso no puede ser eso eso es algo que no podemos hacer lujo y que tenemos que el marco jurídico tiene que cambiar Carina bueno es una pregunta difícil yo creo que hay empresas o hay situaciones en las cuales una fiscalidad verde va a obligarlas a arrancar y a empezar a desarrollar esas actividades más sostenibles también hay que tener cuidado porque una cosa que puede ser viabilizadora si no se establecen bien las reglas del juego también puede servir para poner stoppers a otras empresas que ya están más evolucionadas entonces bueno siempre y cuando se establezcan bien los marcos y no dejen fuera a nadie por tener una actividad concreta pueden ser beneficiosas las fiscalidades pero yo creo que tienen que tener una mente abierta no se puede dejar fuera a nadie porque esté desarrollando proyectos de un determinado tipo muchas gracias yo creo que nos da tiempo alguna pregunta más si antes de que también yo en batalla se despida de esta jornada yo creo que mira tenemos una pregunta de Cepsa para Carolina de Repsol entonces yo creo que es muy interesante dice ¿cómo se enfrenta Repsol? la pregunta es de Lucía Santolaria que no se nos olvide ¿cómo se enfrenta Repsol a la dificultad de carencia de órdenes ministeriales para desclasificar como residuo muchos de los productos que han sido fabricados a partir de residuos como es el caso del HVO a partir de aceites de cocina usados? pues hay que tener paciencia hay que estar ahí hay que seguir demostrando la viabilidad de las iniciativas y hay que demostrar solo a la administración por eso comentaba antes que la Unión Europea y bueno la legislación española tiene un papel importante a la hora de facilitar o viabilizar a las empresas ciertos proyectos por ejemplo lo que estábamos hablando de la desclasificación de materias para que las podamos utilizar como materia prima yo creo que la administración tiene que ser ágil tiene que dar respuesta a los retos de las empresas y nos tiene que permitir seguir evolucionando entonces bueno pues en Repsol trabajaremos con la administración para aportar todas las evidencias y todas las pruebas que sean necesarias pues para conseguir viabilizar los proyectos que en los cuales estamos metidos y creemos que van a ser importantes para desarrollar la economía circular Y una última rápida para Mario la planta ya está a escala industrial ¿dónde está localizada y cómo es la gestión de la materia prima de los residuos para alimentar el reactor ¿de dónde provienen? Bueno actualmente está aquí en Villarreal aquí está la nave y aquí están las dos plantas que no son industriales son preindustriales como dije anteriormente está en un nivel TRL 6 y ahora para cada producto le queremos a como de un early adopter que pueda surgir para irlas introduciendo a nivel industrial este ir estableciendo una estrategia de crecimiento a través de early adopters que actualmente tenemos la planta demostrativa en Acteco en Ibi por Alicante está siendo probada con diferentes materiales ahí y esta misma planta la vamos a trasladar a Croacia a una industria que tiene interés y quiere también verla trabajar con sus materiales a nivel estamos muy bien bueno yo como periodista ya quedan muy pocos minutos y que os tengo a los dos aquí pues me gustaría haceros una pregunta y a ver si nos podéis contar algo al respecto que supongo que no pero es mi obligación preguntaroslo ¿qué es lo último en lo que estáis trabajando? ¿qué es lo más innovador que estáis viendo y en el que puede haber una pequeña oportunidad de negocio o de innovación digamos de cara a los próximos años a ver si nos podéis contar algo bueno por nuestro lado estamos trabajando en el proyecto del DMC donde las materias primas es sin gas no existe en el mundo una producción de dimetil carbonato a partir de sin gas y con CO2 indirecta directamente y sin deshidratante o sea estamos trabajando un proyecto que va a ser sumidero de carbono creo yo que va a impactar el ambiente y además de eso es el producto que más rentabilidad nos dejaría si por nuestra parte yo creo que se ha comunicado hace poco que Repsol va a invertir para desarrollar la mayor planta de fabricación de combustibles sintéticos que no van a tener emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida y que además se va a producir este combustible captando CO2 que sería residual de nuestra refinería de Petronor y además con hidrógeno verde que va a estar producido a partir de energías renovables entonces yo creo que es el gran reto se van a invertir más de 60 millones de euros inicialmente para construir esta planta y para mí es un proyecto de economía circular por excelencia y uno de los grandes retos que tenemos de ahora en adelante Pues muchas gracias a los dos también a Jesús que desde el otro lado del Atlántico pues ha podido contarnos cómo es su proyecto de Grafenea y nada más ya creo que tengo que dejar paso a Joan Batalla para que despida esta nueva jornada que ha organizado la Funsean con la Fundación Repsol y que es tan interesante sobre la economía circular Joan cuando quieras Muchísimas muchísimas gracias Ramón muchísimas gracias Mario Carolina y Jesús yo creo que han sido tres iniciativas muy interesantes donde si me permitís en estos dos minutos para acabar puntualmente como está previsto a las doce y media sí que me gustaría compartir con vosotros la idea que yo me he quedado de esta interesante mesa redonda sin duda son muchísimas las iniciativas empresariales que están poniendo en marcha y que se caracterizan y que han puesto por donde manifiesto la viabilidad técnica económica y ambiental de los proyectos no importa el tamaño de las empresas existen soluciones innovadoras y disruptivas de la mano de la economía circular me quedo también con un segundo mensaje que yo creo que se ha puesto de manifiesto por parte de los tres ponentes la necesidad de desarrollos tecnológicos potentes es necesario contar con la tecnología para buscar esas soluciones y como decía Carolina en su intervención tenemos que estar abiertos a todas las soluciones tecnológicas posibles y la importancia de las alianzas nos ha puesto de manifiesto las tres intervenciones este tipo de proyectos surgen de la confluencia de actores que aportan valor al proyecto y que obviamente permiten dar respuesta a estas soluciones yo sin más agradecer a los tres agradecerte Ramón tu excelente moderación sé que han habido un montón de preguntas en el foro igual que hicimos en las sesiones anteriores y abusando de nuevo de la confianza de estos tres excelentes ponentes vamos a intentar dar respuesta de forma particular a cada una de las cuestiones que se han planteado en el chat y como en el chat se solicita lo que es el correo electrónico pues dirigiremos esas cuestiones para que cada uno de ellos pueda dar la respuesta y ya sin más por mi parte agradeceros la participación y emplazaros a la sesión del próximo martes el próximo martes tendremos una sesión centrada en el aprovechamiento del dióxido de carbono del CO2 y las diferentes soluciones para ser capaces de convertir lo que es un residuo en un recurso que se reincorporea al ciclo de vida productiva y así más muchísimas gracias a todos y nos vemos el martes próximo gracias gracias